Voy a coger aquí más declaraciones de Juanma Rodríguez, que ayer le daba un zascazo a Soria de esos que suenan hasta en Indochina. Decía Cristóbal Soria, el Celtic en la Liga Española estaría jugando por no perder la categoría en segunda división y no descender a la tercera competición. ¿Qué cosa más mala? O sea, básicamente está despreciando el nivel del Celtic para decir el Real Madrid está ganando un equipo menor. Y Juanma Rodríguez automáticamente responde diciendo, o sea, como el Sevilla, como tu Sevilla. Ese equipo que efectivamente está luchando por no descender, que traía ínfulas de superioridad, que tenía un proyecto magnífico, pero que al final se ha quedado en agua de mayo porque al final lo que está viendo el Sevilla es obviamente una situación tremendamente dura que desde luego tiene difícil solución. Y lógicamente cuando Cristóbal Soria habla, como de costumbre, atacando, intentando atacar al Real Madrid, está bien que alguien como Juanma Rodríguez le ponga en su sitio y le recuerde quién es el Real Madrid. ¿Vale? Porque tú al Celtic lo puedes despreciar todo lo que quieras, pero hay que ganarle. ¿Vale? Hay que ganarle. O sea, pero el Real Madrid gana a equipos pequeños, pero también equipos top de Europa. Te recuerdo que somos los ganadores de la decimocuarta todavía, vigentes campeones de la Champions. Y espérate porque todavía llegó el Barça y le pintamos la cara. O sea, que yo creo que el Real Madrid ahora mismo para enfrentarse a equipos, como digo, de nivel europeo, le sobra. Por lo menos le llega. ¿Vale? No voy a ir de sobrado, pero por lo menos le sobra. Le sobra y bastante. ¿Entendéis? Entonces, a mí ya, sinceramente, estas cositas de Soria me parece, como digo, que están muy bien respondidas por parte de Juanma Rodríguez. Sinceramente creo que es lo mejor que puede hacer, lo mejor que puede hacer, sin ninguna duda. Y además dejarle como el culo, básicamente. Hola J, creo que voy a pasar del Mundial. ¿Piensas verlo? Y si vas a verlo, ¿vas a hacer vídeos? Sí. OneCloud, no sé cómo me lo voy a montar, pero evidentemente un Mundial no es un varón internacional. Al final un Mundial... Y aparte que vamos a estar sin fútbol, con lo cual un Mundial o su Mundial, pues seguramente lo cubriré. O intentaré cubrirlo lo mejor posible para que lo tengáis, pues la mejor información. Hablaré un poco de todas las elecciones, las más fuertes, Brasil, Francia, tal, España seguramente también. Así que bueno, no sé cómo lo haré, pero seguramente algo haré fijo.